Hablábamos de violencia simbólica, de violencia real, de las diferencias entre ambas y vamos a ver alguna reacción a todo este lío de la piñata de fin de año en Ferraz. Vamos a escuchar las palabras de Juan Lobato, líder del PSOE en Madrid. El trabajo principal de un político es que la gente viva a gusto, que se lleven bien, que haya un buen clima, que no estemos todo el día enfrentados, estamos insultándonos, atacándonos, la gente está hasta las narices ya de insultos, de ataques y ya lo que hemos visto esta noche vieja ya es terrible. Pero es que además me preocupa, no solo es un tema de que vivamos a gusto, es que me preocupa porque antes de la violencia siempre hay palabras y siempre hay gestos y por desgracia lo que estamos viendo en los últimos meses son palabras muy duras, gestos muy duros que están a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la calle. Estamos a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la calle. ¿Y quién es ese uno? Señor Juan Lobato, ¿usted no se ha enterado de las piedras que han arrojado los vítines de Vox? ¿Usted no se ha enterado de las agresiones a miembros de Ciudadanos? ¿Usted no se ha enterado de los ataques a miembros del PP? ¿Usted no se ha enterado, señor Lobato, de que le han pegado un tiro en la cara a un señor que se llama Alejo Vidal Cuadras que era líder del PP en Cataluña y luego fue fundador de Vox? Dice, estamos a un milímetro de que a uno le den un bofetón por la cara. Como si no llevara la mitad de España recibiendo bofetones en la cara durante años, siempre por parte de los mismos, la izquierda y los separatistas, ¿no? Es que tenga cualquiera de los incidentes que han existido, bueno, lo del muñeco me resisto a llamarle incidente, que haya tenido más recorrido y más difusión que un intento de asesinato, que un disparo en la cara a Alejo Vidal Cuadras, que es una institución en sí misma y que eso sí que es un símbolo, me parece terrible, pero aparte de eso es que don Juan Lobato está diciendo que las palabras preceden a la violencia y está diciendo que la gente quiere que le deje en paz, pero es que hay algo que precede a la violencia y que ya es violento en sí, que es la impunidad de los criminales, es el ensalzamiento de los criminales y eso es lo que está ocurriendo hoy en día en España, es que el problema no es que el presidente del gobierno haya perdido las elecciones y esté gobernando, el problema es que ni siquiera el problema es que se esté apoyando en grupos criminales, como los terroristas y en otros grupos criminales como los golpistas, el problema es que está haciéndolo prometiendo públicamente impunidad, es decir, en la anterior legislatura el presidente del gobierno ha redactado, mejor dicho ha aceptado que los criminales redacten la ley que se les iba a aplicar, es decir, ha aceptado que personas que habían malversado o que habían cometido sedición, etc., que cambiaran, que redactaran el código penal por el cual ya no podían ser castigados y ahora mismo ha propuesto amnistiar, olvidar, pedir perdón a las personas que han cometido el delito más grave que es dar un golpe de Estado contra la nación española. Entonces, eso es violencia y nosotros, de una manera u otra, tenemos la obligación de resistirnos. ¿Cómo nos resistimos? Desde luego, violentamente no. Y desde luego, la resistencia que sea en Ferraz, repito, yo eso lo he oído una vez, y hay cosas que me gustan, hay cosas que no, pero esa resistencia es pacífica y cualquier resistencia a la tiranía, a este proceso hacia la tiranía, yo lo considero necesario. Mira, es que al PSOE no se le está devolviendo ni un 1% del odio que ellos merecen, porque lo que han hecho durante décadas, prácticamente desde que se fundó, es sembrar odio, división y enfrentamiento en este país. Entonces, ahora, por fin, están recibiendo una contestación y no les gusta. Pues lo siento mucho, pero estamos todavía, repito, en el 1% de todo el odio que se merecen y que están recibiendo. Así que todavía tenemos un margen del 99%. Por cierto, Lobato, en estas mismas declaraciones ha justificado la amnistía como un juego de consecuencias positivas y negativas, de valoración en conjunto. Sí, dice que no le gusta, pero que bueno, a cambio hay un gobierno progresista en España. Sí, pero además ha llegado a decir, el maniqueísmo es tremendo, porque lo que ha venido a decir, y es verdad que lo piensan, es que cualquier cosa, incluido una amnistía, incluido el recurrir a votos de asesinos y de golpistas, eso es bueno porque así gobiernan los buenos. Así gobierna el PSOE y no gobierna el PP, porque todo el mundo sabe, en este caso, dice el PP, todo el mundo sabe que si gobierna la izquierda, las cosas son buenas, hay becas, hay todo eso. O sea, ni la educación carretera. Si gobierna la derecha, no. Si gobierna la derecha, pues quita las becas, quita las carteras, quita todo y mete en la cárcel a, yo qué sé, a cualquiera que discrepe. Esto lo piensan, con lo cual Lobato es el peor, porque dice que las palabras sobran, que fuera las palabras, porque si no van a crear violencia, y que, bueno, lo de la amnistía es verdad, esto de, intuitivamente, dice Lobato, esto de perdonar es peor que perdonar, olvidar los delitos de los que atacan la nación, pero bueno, esto es bueno porque gobernamos nosotros, que somos los buenos. Y lo dice con una sonrisa bonachona, diciendo que es que, oye, que estamos a un centímetro de que le den un bofeto en alguien. No, 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 señor. Estamos ya a muchos kilómetros de que hayan pegado un tiro en la cara a un político importante, de que hayan pegado, apedreado mítines de partidos solo por ser de derechas o solo por no ser partidos. De que hayan asesinado a 843 españoles por el hecho de serlo. Efectivamente, de que miles y miles de españoles en Cataluña en una noche hayan estado encerrados en sus casas, temerosos, porque los gobernantes regionales estaban dando un golpe de Estado y les estaban convirtiendo en extranjeros en su tierra. Y a todas esas personas se les está violentando y se les está diciendo que los buenos eran los que dieron el golpe de Estado contra ellos y los malos eran los policías, los jueces y los que nos opusimos a ese golpe de Estado. Eso no es violencia, eso es crimen. Pero es que el relato cala, o sea, el relato al final cala y los medios de comunicación, los determinados medios de comunicación, los generalistas, se encargan de que ese argumento cale y de dar bombo a determinadas cosas en el trinamiento de otras cosas que son más importantes. O sea, tú lo has dicho antes, ¿cuántos telediarios abrió el intento de asesinato a Alejo Vidal Cuadra? O sea, uno, un día, una tarde, una noche, es lo que es la información que ocupó los medios de comunicación. Con la piñata llevamos ya una semana. Entonces, el relato al final lo crean los políticos y lo difunden las televisiones y ciertos medios de comunicación y son realmente parte del problema. Y el delegado del gobierno de Madrid, encargado de nuestra seguridad, está atacando a personas por manifestarse y, sin embargo, dijo que habían hecho muchísimo por España los debildo, los batasunos, los probetarras. Este es el señor que cuida por nuestra seguridad. Es una situación grave. Vamos a ver dentro de esas reacciones políticas a la piñata, pues una reacción de alguien del Partido Popular, la de Juanma Moreno. Escuchemos. La piñata que se hizo con el muñeco que asemejaba al señor Sánchez, yo lo condeno con firmeza y absoluta determinación, como ya ha hecho también mi propio partido. Creo que en un país democrático como es el nuestro, el respeto y la tolerancia al adversario son fundamentales para nuestro marco de convivencia y progreso. Por tanto, es inaceptable, del todo, completamente inaceptable, que se haga una piñata con la figura del presidente de todos los españoles y sea apaleada y agredida. Me parece algo que tenemos que rechazar de manera contundente, como así estamos haciendo la mayoría de los demócratas. A mí me pareció absolutamente vergonzoso. Yo de verdad, yo nunca entenderé cómo este señor puede tener mayoría absoluta. Es un tío que parece que va a heredar el Partido Socialista. Un tío que dijo el otro día que quería la vuelta del Partido Socialista de las putas y la cocaína, que lo dijo claramente, por favor, que vuelva al Partido Socialista de Andalucía, que lo necesitamos. O sea, eso lo dijo Juanma Moreno. Y es inexplicable. Entonces, claro, hay que condenar la piñata, pero ¿se puede decir me gusta la fruta? ¿O cómo? ¿Al presidente se le puede llamar hijo de puta, pero por parte de Isabel Díaz Ayuso, pero luego no se puede poner una piñata y darle unos golpes para que quede con unos turrones? Porque la doble vara de Madrid del Partido Popular es bastante escandalosa. Porque, en fin, yo veo más grave insultar al presidente llamándole hijo de puta que golpear una piñata con supuestamente su cara, que tampoco está claro ahí. Claro, que lleva una nariz muy grande. Yo entiendo que crean que es el presidente del gobierno, pero ahí en ningún momento se dijo que era Pedro Sánchez. Sí, pero sobre todo es que entrar en un juego... Yo el otro día, creo que cuando se leí la noticia, hice el único comentario público en redes sobre el asunto. Creo recordar más o menos que decía, a mí no me gustan las piñatas. O sea, esa piñata no me gusta, pero es que me es igual. O sea, que haga una piñata, que no haga una piñata. Yo qué sé. Ni me gusta la piñata, ni me parece... O sea, ni pienso dedicar, dije, un solo segundo ni a justificarlo, ni a atacarlo. Es que me parece una estupidez. Es que me parece una estupidez. Es decir, el otro día lo que ocurrió en Ferraz es que, como muchas otras noches, muchas personas estaban protestando contra un golpe de Estado, contra una amnistía que rompe el ordenamiento constitucional y que tiene unas consecuencias gravísimas. Y continuación de esa protesta, fue que decir a unos señores, con apoyo de otros muchos, pues celebrar festivamente las uvas en Ferraz, protestando, siguiendo esa protesta. Y ya está exactamente por qué tiene que dedicarle Juanma Moreno más tiempo a hablar de eso y encima condenarlo, cuando lo que está ocurriendo en España es un golpe de Estado y es una violencia continua y un intento de censura y de represión contra los que protestan. Esto es mucho más importante y Juanma debería estar defendiendo la libertad de protestar, estuviera de acuerdo o no, con quienes protestan. Hay que recordar a Juanma Moreno el escrache que le hicieron el día de su investidura, cuando la primera vez que fue presidente, con apoyo de Vox y Ciudadanos, el PSOE fletó autobús en la Parlamento Andaluz para rodear el Parlamento Andaluz contra la investidura de Juanma Moreno. Eso parece que no se acuerda. El PSOE no condenó ese intento de evitar la investidura ilegítima, ilegal de Juanma Moreno, decían, y ahora sale en defensa de partidos civilistas. Yo creo que hay determinadas cosas que recordarle a este señor. Y creen además, yo creo que, no lo sé, a lo mejor me equivoco, yo creo que Juanma Moreno o algunos líderes del Partido Popular creen que condenando tonterías como lo del... ¿Les van a perdonar a ellos o van a dejar de acosarles cuando toque? O sea, yo creo que al Partido Popular, quizá más a Vox, desde luego, pero al Partido Popular cuando toque, les van a acosar las sedes, les van a golpear, van a insultarles, van a hacerles de todo. Y no va a servir de nada que Juanma Moreno quiera, digamos, congraciarse, no sé muy bien con quién, condenando una piñata. Es que me parece vergonzoso.